¿Qué es la gesta libertadora? Encontrarse inicialmente en Tame con el general Santander para después gestar la libertad de nuestro país en lo que era en su momento la nueva Granada. Allí, ese 12 de junio de 1819, el general Francisco Paula Santander con el general Simón Bolívar, planificaron todo lo que fue esa ruta que los llevó a derrotar las tropas españolas y de esa manera poder gestar esa independencia. Mire, hay que reconocer la participación de los lanceros araucanos, los lanceros tameños, el teniente Pablo Matute, los hermanos Bonifacio y Saturnino Gutiérrez. Y el más destacado de ellos o el que mayor reconocimiento ha tenido es José Inocencio Chincá. Y ahí quiero ligar el nombre de José Inocencio Chincá, Betoyano, Tameño, Araucano, con el hecho de que a partir de ahí también se conmemora el inicio o la fundación del Ejército Nacional. Así que en Mora está también el Ejército Nacional de poder reconocerle a Tame y Arauca esa gesta que desde allí se dio para lo que hoy es el Ejército Nacional. En un departamento que el orden público no es el mejor, vale la pena hoy hacerle un llamado al Ejército Nacional para que le brinde a los araucanos la tranquilidad, la libertad, la locomoción, la protección de la vida, la honra y sus bienes. Recordemos que también José Inocencio Chincá se le reconoce dentro del Ejército como una de las mayores insignias, que es la de Lanceros. Y aquí, permítame decir también, amigos periodistas, que en el marco del Bicentenario del año 2018 y 2019 se suscribió un convenio precisamente denominado el Convenio Bicentenario, con el Gobierno Nacional, Cundinamarca, Boyacá y Arauca, que asignó en un COMPES suscrito por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Planeación Nacional un billón doscientos mil millones de pesos para la construcción o la adecuación de la vía de la ruta a los libertadores y la vía a la soberanía. El llamado hoy, que se conmemora esta fecha tan especial, el encuentro de Bolívar y Santander en Tame, Arauca, es al Ministerio de Transporte, al Gobierno Nacional, al INVIAS, para que desentraben de una vez por todas la ejecución de estas dos importantes vías. La ruta a los libertadores, que le permite a los araucanos podernos conectar con el interior del país y la ruta a la soberanía, que facilita el acercamiento vía terrestre con los departamentos de Norte de Santander y Santander del Sur.